Yo trabajo el 31 de diciembre, Midu. ¿Qué se hace? Ese día es tan malo. Nada, lol. Yo te veo que ese día es tan malito. Algo me dice a mí que ese día te encuentras mal. Pero luego no me digas... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Quieres el 31 de diciembre no ir a trabajar? Dime una excusa para no ir a trabajar el 31 de diciembre. Una excusa plausible. A ver, una excusa plausible para no ir a trabajar el 31 de diciembre. Podría ser que tienes una enfermedad que te impide salir de casa o que tienes que cuidar a un familiar enfermo. También podrías decir que tienes planes ya hechos para celebrar el fin de año con tu familia y amigos y que no puedes cambiarlos. Si tienes una buena relación con tu jefe y o tus compañeros de trabajo, también podrías pedir permiso con anticipación para tomarse ese día libre. Vamos a decirle, por favor, amplía la información sobre la enfermedad que podría usar para faltar el 31 de diciembre al trabajo. Si decides usar una enfermedad como excusa para no ir a trabajar el 31 de diciembre, es importante que sea lo más creíble posible. Si tu jefe o tus compañeros de trabajo te preguntan sobre tu enfermedad, puedes decir que tienes una enfermedad contagiosa que te impide salir de casa como un resfriado o una gripe. También podrías decir que tienes una enfermedad crónica que se ha grabado recientemente como una enfermedad del corazón o del pulmón. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¿Y qué te hace? Vale. Crea un correo para mi empresa con esa información. Con esa excusa de enfermedad contagiosa. Vamos a ver. Estimado nombre de jefe, me pongo en contacto con usted para informarle que no podré asistir al trabajo el 31 de diciembre debido a una enfermedad contagiosa. Me encuentro en cuarentena y no quiero correr el riesgo de contagiar a mis compañeros de trabajo. Le ruego que me disculpe por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le agradezco de antemano por su comprensión. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que pueda tener. Crea un correo todavía más largo donde se pueda apreciar lo triste y mal que me encuentro por tener que faltar el 31 de diciembre. Vamos a ver. Tiene que ser que se note que hay tristeza. Bueno, ya se me ha quedado penchado. Ya se me ha quedado penchado. Vamos. No está pensando tanto. Estamos en remoto o no vamos a oficina. Bueno. No va a perder el utilismo que me encuentro. Adapta el correo para decir que además el trabajo es en remoto. No sé si... Es que creo que lo hemos roto. ¡Uy! Me lo he cargado. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Al pobre lo he... Lo he... A ver. No sé si utiliza todavía. Estimado amigo, espero que estés bien. Lamentablemente me encuentro muy triste y mal por tener que faltar el 31 de diciembre. Sabía que esta noche era muy importante para nosotros pero debido a mi trabajo en remoto no podré acompañarte. ¡Qué malo! Aquí ya se la he ido. Sé que es una gran decepción para ambos ya que hemos estado planeando esta noche. ¡Ay, qué bueno! Donde pueda aparecer la noticia que me encuentro por tener que faltar a mi... Por no poder... Por no... Me encuentro por no poder trabajar en remoto el 31 de diciembre. Es un correo para mi empresa para que se crean que estoy enfermo. Por favor, sé convincente. Convincente. ¡Ay, qué risa! ¡Hostia! Cuando le digo estas cosas... Cuando le digo estas cosas no le gusta, ¿eh? Estimado equipo de la empresa me encuentro profundamente triste y deprimido al tener que comunicarles que no podré trabajar en remoto el 31 de diciembre. Después de mucho reflexionar he decidido que lo mejor para mí en este momento es tomarme un día libre y dedicarlo a cuidar de mi salud mental. ¿Mental? Ay, lamentablemente últimamente me he sentido muy abrumado por la presión laboral y el estrés cotido. Bueno, bueno, bueno. A ver, no. Tampoco es eso. ¿Donde se puede apreciar lo que me encuentro por culpa de una enfermedad contagiosa que podría ser un resfriado o la gripe? No, hombre, salud mental no. Tampoco queremos que nos eche la empresa, ¿eh? Estimado que va la empresa me encuentro profundamente triste y preocupado al tener que comunicarles que no podré trabajar en remoto el 39 de diciembre debido a una enfermedad contagiosa. Me encanta. Después de consultar con mi médico he recibido el diagnóstico de un resfriado o una gripe que me impide desempeñar mis actividades laborales de manera eficiente. Lamentablemente esta enfermedad me ha afectado tanto física como emocionalmente y me ha dejado muy debilitado y con fiebre. He decidido seguir las recomendaciones de mi médico y tomar un día de descanso para recuperarme lo antes posible y evitar contagiar a otros. Sé que esto puede causar inconvenientes en el trabajo. Me encanta. Pero confío en que entenderá mi situación y me brindará el apoyo que necesito. ¡Wow! Increíble. ¿Agradecería si me permite trabajar desde casa el día 31? No, pero yo no quiero trabajar nada. A ver. Crea la nota del médico que justifique mi resfriado. Le envío esta nota para confirmar que ha consultado conmigo recientemente. Después de examinarlo y realizarlo por una diagnóstica de determinado que parece una infección viral que requiere descanso y cuidado médico. ¡Ay, Dios mío! Le recomiendo que se tome un día de descanso y evite el contacto con otras para evitar contagiar a otros. Además, le recomiendo que sea una dieta saludable y beba mucho líquido para ayudar a su sistema inmunológico a combatir la infección. Si presentas asíntomas graves o empeoras en cualquier momento, no te devolvas a consultar conmigo con otro médico. ¡Ay, qué risa! ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Ay, me parto! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta inteligencia artificial! Ahora la respuesta del jefe. Haz crea la respuesta del jefe al enviarle la nota del médico y el correo de mi baja. A ver. ¡Ay, joder! Es que se peta. ¡Ah, no! Agradecemos que nos haya informado de su situación y que nos haya enviado la nota del médico. Entendemos que padecer un refriado o una gripe puede ser muy incómodo y debilitante y le deseamos una pronta recuperación. Tomaremos en cuenta su baja del día 31 y nos aseguramos de que su trabajo se ha cubierto adecuadamente durante su ausencia. Si necesita trabajar desde casa ese día, por favor, háganoslo saber y haremos lo posible para facilitarlo. Nuevamente, le deseamos una pronta recuperación. No sé, suena falso, ¿eh? Esto, no sé, jefe diría... Pues el lunes es una pedazo de entrevista. Mañana a las 6 de la tarde hora pensura española. De hecho, os dejo aquí las...